Italia cumple un mes desde la detección del primer brote de coronavirus en el norte del país que ha dejado ya más de 4.000 fallecidos, una cifra que supera a la de China. El gobierno estudia si las medidas de aislamiento impuestas son suficientes para frenar la pandemia. El ejecutivo italiano ha cerrado ya todos los parques públicos, ha prohibido los desplazamientos a las segundas residencias, ha clausurado escuelas y universidades, lugares de ocio y negocios no esenciales y ha limitado los movimientos de la gente a los estrictamente necesarios. Pero estas medidas no están consiguiendo de momento frenar la propagación del virus e Italia cuenta ya con más de 47.021 contagios totales desde que se detectó el brote a finales de febrero. Por ello las regiones del norte del país, las más afectadas, piden al ejecutivo que endurezca aún más estas medidas, que interrumpa toda actividad productiva no esencial y el transporte público que todavía funciona y que controle con firmeza que se respeta el confinamiento temporal. La cuestión sobre si los supermercados deberían permanecer abiertos o no los días festivos y si el ejecutivo debería limitar los horarios de apertura genera división en el país.